Hoy te enseño a completar la misión del Cazador de Tesoros y conseguir así el conjuro Enlace de Hechizos. La misión del Cazador de Tesoros se activa en la mitad del capítulo 3, tras bajar de la Gran Tortuga. Partiremos desde el altar Costa Norte del Lago Amargo, avanzaremos dejando el mar a nuestra izquierda, y pasaremos por donde completamos la misión de la Aldea del Zodíaco. Si seguimos avanzando, encontraremos una gran puerta y un poco más adelante un templo oculto. Aquí te encontrarás con un personaje en apuros. Cuando derrotemos a los enemigos, podremos hablar con el Cazador y dar inicio a la misión. La segunda ubicación del Cazador de Tesoros estará en el Valle del Éxtasis, concretamente en el altar Torres del Karma. Desde el santuario podremos escuchar a un personaje que dice que hace mucho frío. Para poder ayudarlo, necesitaremos equipar el hechizo Anillo de Fuego y tirarlo a su alrededor para que entre en calor. Después de eso, podremos hablar con él. La última ubicación del Cazador de Tesoros se encuentra en el Campo de Melones. Para encontrar esta localización, deberemos bajar todo el río desde el Bosque de la Felicidad. Al final de nuestro descenso, encontraremos unos monjes petrificados y unas hogueras que nos guiarán el camino. Si bajamos toda la colina, llegaremos al Campo de Melones. Y es ahí donde encontraremos, por última vez, al Cazador de Tesoros. Al llegar allí, se activará una cinemática donde el Cazador de Tesoros nos dirá que nos ha estado poniendo a prueba. Tendremos un enfrentamiento contra el artista marcial de verde. Y si lo derrotamos, tendremos una nueva cinemática con nuestro pequeño Buda comiéndose una sandía y ofreciéndonos un poco. Lo cual es curioso porque la localización se llama Campo de Melones y no Campo de Sandías. El caso es que al acabar la cinemática nos entregarán el conjuro Enlace de Hechizos. Una nueva habilidad que podremos usar en lugar de la paralización o el Anillo de Fuego. Hasta aquí llega la guía del Cazador de Tesoros. Espero que te haya sido útil, que por lo menos te haya ayudado. Recuerda que tienes todas las guías en la descripción. Visita nuestra web para complementarte un poquito. Nos vemos muy pronto. Deja tu like y suscríbete si no lo estás. Un saludo y hasta la próxima. ¡Jij! Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!